Buenas tardes a todas y a todos. Les agradezco mucho su presencia en esta tarde de viernes. Mi nombre es Mauricio Gutiérrez. Vamos a desarrollar la tutoría para las ciencias sociales del día de hoy. Y el tema es Introducción a los Derechos Humanos, Civiles y Políticos o de Primera Generación. Antes de iniciar esto, pues solo un par de consideraciones nada más. Primero, pues se les sugiere que si tienen alguna pregunta pueden hacerla a través del chat o mejor si es a través del audio, ¿verdad? Ustedes pueden tomar el micrófono cuando se les dé la oportunidad y pueden hacer las preguntas con respecto al tema. Segundo, también pues si tienen el teléfono o algo así, por favor ponerlo en vibrador o en modo silencio para no interrumpir la presentación. Y tercero, pues solo comentarles nada más, pues que esperemos de que no haya ningún tipo de interrupciones que estén fuera de, en este caso de mi mano, ¿verdad? Cerca de donde me encuentro en estos momentos hay una construcción, pero pues que esto no les cause ningún problema, más que todo por la cuestión del sonido. Si hay algún inconveniente, pues háganmelo saber también. Así que bueno, habiendo dicho eso, vámonos a entrar directo al tema. Y como les decía en la introducción a los derechos humanos y el ESI políticos, este tema es de bastante trascendencia, pues, porque le va a servir no solo para su examen, que ya está próximo, ¿verdad? Que ya prácticamente faltan 18, 19 días para que lo haga, sino también para su vida tanto universitaria como profesional, ¿verdad? Los derechos, conocer derechos humanos, derechos civiles y políticos es una tarea, pues, que nos incumbe a todas las carreras o a cualquier profesión, ¿verdad? Es prácticamente el día a día y ya vamos a ver la importancia al respecto. Vamos a hacer un breve recorrido histórico también, apuntando algunos hechos importantes que marcaron el nacimiento de estos derechos humanos y cuáles son la importancia de esos en la actualidad. Así que, para iniciar, vamos a decir que, pues, los derechos humanos se componen de tres diferentes generaciones. Esto es para ubicarnos espacialmente, ¿verdad? La primera generación de derechos humanos, que es la que vamos a estudiar en este momento, que también se conoce como derechos civiles y políticos, muy importante que conozcan cómo se llaman también, porque eso puede ser preguntas del examen, ¿verdad? Los derechos de primera generación son también conocidos como los derechos civiles y políticos. Nacen alrededor del siglo XVIII y siglo XIX. Los derechos de segunda generación nacen también entre finales del siglo XIX y el siglo XX, ¿verdad? Se van desarrollando. Son los derechos económicos, sociales y culturales. Son los famosos DESC. Eso vamos a hablar probablemente en alguna otra sesión. Y los de tercera generación son los más recientes, ¿verdad? De justicia, paz y solidaridad. Eso se los comento a manera de contextualizarnos de esto, de qué vamos a hablar ahora y cómo aparecen. Ahora, es muy importante aclarar también que, aunque se hable de generaciones de derechos, esto no quiere decir que los de segunda y tercera generación vayan sustituyendo a los derechos anteriores. No, sino que esta clasificación se da únicamente de acuerdo a cómo fueron apareciendo en la historia. Sin embargo, pues todos los derechos tienen el mismo nivel o la misma categoría, ¿verdad? Así que, bueno, uno de los antecedentes históricos más importantes, ya centrándonos específicamente en los derechos civiles y políticos, o dónde es que nacen, definitivamente es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa de 1789 marca un antes y un después en relación a cómo se conciben los países, los estados, cómo se conciben los derechos. Bueno, fue prácticamente un... En la humanidad esto sentó las bases de los estados modernos. La división de los poderes, es decir, ejecutivo, legislativo, judicial, las constituciones y demás, pues, fueron promulgadas, así como las conocemos ahora, a raíz de los sucesos de la Revolución Francesa de 1789. Es muy importante estudiar eso en algún momento, ¿verdad? A ver si tienen esa inquietud. Ahora, ¿quiénes encabezaron, digamos, esos movimientos? Pues, fueron algunos liberales, ¿verdad? Que estudiantes, pues, más que todo universitarios o profesionales, ¿verdad? Algunos idealistas también que encabezaron estos movimientos de reivindicación. ¿Y por qué la importancia? Es porque hasta ese momento la Iglesia, que en este caso era la Iglesia Católica, prácticamente mantenía una hegemonía en el ordenamiento de los estados, de los gobiernos. Es decir, atendían al derecho divino, ¿verdad? En el sentido de que todo era impuesto por Dios, los reyes eran impuestos por Dios a través de la figura del Papa. Entonces, todo el ordenamiento giraba en torno a esto. Vinieron estos revolucionarios franceses encabezados por estas... Estas solo son dos figuras, ¿verdad? Las que tenemos acá, pero hubieron mucho más. Tenemos a figuras como George Jacques Danton y también como Maximilien Roberts-Pierre, que formaban parte de una fracción que se llamaron los Jacobinos. Los Jacobinos, pues, influenciados por las ideas del siglo de las luces, que son ideas netamente liberales, influenciadas por ideas como la ciencia, como el desarrollo del arte, el desarrollo de la cultura como tal, ¿verdad? Vinieron influenciados a través de todas estas ideologías y, pues, decidieron transformar radicalmente la realidad que hasta ese momento se vivía en Francia. Pues, a raíz de esta transformación y en la conquista que ellos hicieron cuando lograron derrocar a la monarquía en Francia, pues, nace la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Este es uno de los antecedentes principales de los derechos políticos y sociales, ¿verdad? Es, digamos, donde nacen por primera vez en la Edad Moderna, pues, y donde se van a plasmar ya como un orden establecido en una sociedad, en este caso en una Constitución, y cómo el Estado va a entender la relación entre las personas, ¿verdad?, en una sociedad determinada. Esa declaración, pues, probablemente ustedes ya hayan escuchado algún tipo de influencia en algunas películas, ¿verdad?, que habla de libertad, igualdad, fraternidad, etc. Sin embargo, pues, vale recalcar de que en sus orígenes, aunque hablaran de libertad, aunque hablaran de igualdad y todo, esta no incluía a ciertos sectores, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se habla de igualdad, estamos hablando únicamente, en esa declaración, una igualdad para el hombre como género, como sexo, como quiera verse, ¿verdad?, únicamente para el hombre. Las mujeres y los esclavos fueron dejados fuera de esa igualdad. El hombre nada más era el único que podía ser ciudadano y el único que podía, pues, digamos, ejercer todos esos derechos y todas esas libertades, ¿verdad?, que plasmaba esa declaración. Claro, para nosotros actualmente eso nos parece una aberración, ¿verdad? Nos parece algo, pues, que ya, de hecho, se ha abolido la esclavitud, o sea, las mujeres, pues, tienen muchísima más participación de lo que tuvieron en ese momento. Obviamente en ese momento no tenían nada. Sin embargo, pues, fue un avance histórico que se realizó, que todos esos cambios, pues, nacieron a raíz de los principios de estas declaraciones, o de esta declaración. Ahora, ¿qué incluía esta declaración? Esta declaración de derechos del hombre y del ciudadano, que fue promulgada el 26 de agosto de 1789 por la Asamblea Francesa, ¿verdad?, algunos de los principios o principales derechos que incluía por primera vez era el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, el derecho a la seguridad y el derecho a la resistencia a la opresión. Claro, estos derechos, como les decía, pues, obedecen o obedecían a las concepciones de ese, las concepciones liberales de ese momento, que de hecho, pues, es muy importante aclarar, ¿verdad?, que es aquí también donde se instaura el Parlamento nuevamente, o la Asamblea, como nosotros lo conocemos, y es aquí donde por primera vez también se habla de los grupos que se oponen entre sí, ¿verdad?, estamos hablando de la izquierda y la derecha. En este caso, se llamó izquierda, pues, a todos aquellos jacoblos jacobinos, ¿verdad?, que se sentaron al lado izquierdo del Parlamento, que ellos abogaban por una república y por todos estos derechos, y en el lado derecho del Parlamento o de la Asamblea se sentaron, pues, los conservadores, ¿verdad?, entonces eran, digamos, las dos fracciones, liberales y conservadores, los que adoptaron, pues, la figura de izquierda y derecha. Claro, la figura izquierda y derecha, pues, sufre cambios a través del tiempo, pero sus orígenes se encuentran en el Parlamento francés, ¿verdad?, así que es muy importante que, pues, tengamos en cuenta todo esto. Ahora, como les decía, estos principios que se abirtieron, pues, eventualmente fueron siendo desplazados por derechos más amplios, en el sentido, o ampliar la concepción de esos derechos. Por ejemplo, lo de libertad, ya no se limitó únicamente al hombre, sino que también a la mujer, se le incluyó después, un tres o cuatro años después aproximadamente, los derechos a la propiedad, pues, a la propiedad privada y demás, fueron extendidos e incluidos en esta... a raíz de los eventos de la Revolución Francesa. Así que, en 1791, para ser más preciso, se da la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, es decir, hubo un grupo, pues, muy importante de la sociedad que dijeron, bueno, nosotros necesitamos también que nos incluyan en esta nueva... en este nuevo orden, ¿verdad?, que tiene Francia, así que no nos pueden dejar afuera si están hablando de libertad e igualdad, ¿verdad? Entonces, se incluyeron. También la Convención Nacional, pues, abolió la esclavitud en 1794, si ven, pues, fue una época de cambios bastante radicales en muy corto tiempo. Ahora, otro de los antecedentes que podemos encontrar en relación a los derechos políticos y sociales, ¿verdad?, lo vamos a encontrar aproximadamente unos 60, 70 años después, y fue la Declaración Universal de Derechos Humanos. Prácticamente de aquí parten, pues, toda la concepción de derechos humanos como la conocemos ahora. Es una declaración muy importante que, pues, hasta el momento tiene la gran mayoría de países, de estados constitucionales, de derechos, los estados modernos, ¿verdad?, como, de cierta forma, el nuestro, están agregados a esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Por qué nace esta? Esta nace, pues, debido al trauma que se dio producto de la Segunda Guerra Mundial y todas las atrocidades que, pues, ahí se vieron. Entonces, los países victoriosos de esa guerra, pues, tratan de, con la ONU y con esta Declaración Universal de Derechos Humanos, tratan de que esas cosas no vuelvan a arrepentirse, ¿verdad?, y que los estados se sometan y que promuevan, pues, todos estos principios, ¿verdad?, todas las... que protejan todos estos derechos políticos, sociales, económicos y demás, ¿verdad?, todos los que fueron haciendo a raíz de este. Lo vamos a comentar nada más así, de manera, pues, muy superficial, porque esto definitivamente es una materia exageradamente amplia, pero es necesario que ustedes la conozcan y que tengan las ideas de dónde nacen estos derechos. También, otro evento, otro de estos instrumentos internacionales que están afectando, digamos, positivamente, ¿verdad?, afectan positivamente los derechos políticos y civiles, es el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, ¿verdad?, siempre de la ONU. Este fue promulgado el 16 de diciembre de 1966 y fue ratificado por la mayoría o, pues, casi todos los países miembros de la ONU. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos recoge todos aquellos principios que se dieron allá en la Revolución Francesa, ¿verdad?, los moderniza, los contextualiza, los ordena y, pues, emite este, la ONU como tal, emite este pacto para que todos los gobiernos, todos los estados, pues, puedan adherirse y puedan salvaguardar y promover estos derechos civiles y políticos. Hasta el momento no hemos hablado de cuáles son, ¿verdad?, pero dentro de este, algunos de los que contenía este pacto podemos hablar que estamos en los derechos a la vida, el derecho a la prohibición a la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, obviamente la prohibición a la esclavitud, el derecho a la seguridad de la persona, esto es decir, la protección contra el arresto, probablemente ustedes a través de las noticias, pues, hayan escuchado este, esto como habeas corpus, ese es el nombre que se le da, cuando, pues, está un grupo de personas, digamos, y un policía, llega un grupo de policías y se lo lleva solo porque se le antojo llevárselo, ¿verdad?, entonces, a ese tipo de seguridad se refiere derecho a la equidad procesal ante la legislación y al debido proceso, es decir, de que lo procesen tal cual y las reglas y los códigos establecen. Ahora, este pacto netamente legal, ¿verdad?, un poco, yo sé que se pueden aburrir un poco al respecto, no voy a abondar esto, también incluyó el derecho a la libertad de expresión, conciencia y religión, el derecho a elegir y ser electo por sufragio universal, es decir, todos los derechos que tengan que ver en relación al voto. Ahora, esto es el marco histórico, ¿verdad?, antes de pasar a las características de los derechos civiles y políticos y ya entrar de lleno al tema, les pregunto si hay alguna duda, alguna consulta, pues pueden hacerlo a través del chat o también pueden tomar el micrófono. Lo bueno es que somos pocas personas en este momento, lo cual nos da un poco más de confianza para poder compartir y lo hace más familiar esto, ¿verdad? Así que no sientan, pues, ningún tipo de pena ni vergüenza, pues aquí estamos para aprender todos y si tienen alguna duda hasta el momento, pues voy a dar un par de segundos para que lo escriban en el chat o tomen el micrófono. Bien, si no hay ninguna pregunta hasta este momento, pues, ah, bueno, Manuel Contreras está escribiendo, dice. Vamos a ver qué nos preguntan. Todo claro hasta el momento. Perfecto. Muchísimas gracias, Manuel. Bien, continuamos entonces. Entonces, vamos a hablar entonces ya en materia, ¿verdad?, de las características de los derechos civiles y políticos. Ahora, habiendo, pues, digamos, visto o escuchado así rápidamente de dónde nacen, cuáles son algunos de estos derechos civiles y políticos, yo les hago la pregunta, ¿qué son los derechos civiles y políticos para ustedes? No importa, eso les estoy pidiendo lo que ustedes entiendan, ¿verdad? No quiero una explicación así sacada de los libros ni nada, sino que con sus propias palabras me lo digan. ¿Qué son los derechos civiles y políticos para ustedes? Bien, Ana Martínez nos dice que político derecho a sufragio. Muy bien, eso es uno de los derechos incluidos acá. Manuel Contreras nos dice que son aquellos que nos protegen y ayudan a tener una mejor vida y convivencia con todos. Muy buena, muy buena descripción también, ya que sí, están relacionados a la forma en la que nosotros como humanos vivimos en sociedad. Tiene bastante relación. M. G. Medrano nos dice, son los derechos inherentes a la persona. Muy bien, esa es una muy buena característica de los derechos humanos en general y definitivamente, pues, forman parte de los derechos civiles y políticos. Esto, cuando dice inherentes, qué bien que lo escribió, ¿verdad? Es muy importante recalcar esto. Cuando dice inherentes, quiere decir que le pertenecen a la persona independientemente estén reconocidos o no en una ley o una constitución, sino que por el simple hecho de ser persona, pues, son derechos que ya poseemos. En el sentido de persona humana, es muy importante eso que han dicho. Así que, bueno, les agradezco mucho a todos la participación al respecto. Y sí, sé que, pues, se han preparado al respecto, ¿verdad? Y les deseo éxitos. Así que, bueno, vamos a continuar. Los derechos civiles y políticos, digamos, esto es un concepto, nada más. Bueno, se pueden haber muchos conceptos en relación a esto, pero un concepto que sintetiza bastante, que son los derechos civiles y políticos, puede ser este. Son garantías que los Estados se obligan a sí mismos a cumplir a favor de sus ciudadanos. Forman parte de la denominada primera generación de derechos humanos. Es decir, cuando hablamos de garantías y que los Estados se obligan a sí mismos, quiere decir de que los Estados, en este caso, para contextualizarlo, el Estado salvadoreño, pone o vierte todos esos principios en una carta, en este caso, la Constitución. Todos estos derechos civiles y políticos están incluidos en la Constitución y, por ende, al incluirse en la Constitución, el Estado como tal, o sea, todos sus órganos, ¿verdad?, se obligan a respetarla y a promoverlos, pues, y a cumplirlos, ¿verdad? Estamos hablando del Ejecutivo, Legislativo, Judicial y todo lo demás que se desprende, de todas las demás instituciones que se desprenden de estos tres. Algunos hablan de fuerzas, perdón, de poderes, algunos hablan de órganos, ¿verdad? Así que depende de la visión que se vea el Estado, así van a escuchar ustedes la diferencia. Pero, en resumen, pues, esto es. El Estado garantiza para los ciudadanos o para los gobernados estos derechos en forma de la Constitución. Ahora, generalmente, los derechos civiles y políticos suelen estudiarse de forma conjunta, ¿verdad? Sin embargo, pues, para efecto de estudio vamos a hablar acerca, o vamos a separarlos, ¿verdad?, de cuáles son los derechos civiles y cuáles son los derechos políticos, ¿verdad? En este caso, pues, vamos a hablar, primero, ¿qué podemos entender por derechos civiles? Y por derechos civiles vamos a entender que son todos aquellos derechos que pretenden garantizar la integridad física y mental de las personas. Es decir, todos aquellos que estén relacionados con la seguridad, la protección contra cualquier forma de discriminación. Esto está reconocido también, pues, en muchas constituciones, ¿verdad? Es muy importante hablar acerca de esto de la discriminación, ya que esto se da en el diario Vivir, ¿verdad? Ya sea por raza, sexo, género, nacionalidad, orientación sexual, pues, alguna creencia religiosa que uno u otro pueda tener, ¿verdad? Y todos, y los derechos civiles también incluyen los derechos individuales, como los derechos a la privacidad, la libertad de expresión, libertad de prensa, etc., ¿verdad? La libertad de circulación. Estos son los derechos civiles, es decir, todas aquellas garantías que las personas, por el simple hecho de ser personas y por la particularidad de cada persona, se deben proteger y se deben, pues, el Estado se obliga a protegerlo y a conservarlo, ¿verdad? Tenemos algunos ejemplos acá acerca de estos derechos civiles, ¿verdad? Probablemente, pues, teniendo en cuenta la definición anterior, ya podemos hablar o podemos identificar a través de estas imágenes cuáles son este tipo de derechos, ¿verdad? Pues, en la primera imagen estamos hablando de los derechos, el derecho a la libertad de expresión. Claro, la libertad de expresión no quiere decir una, también que yo pueda decir todo lo que a mí se me antoje y me tienen que respetar porque es mi libertad de expresión. No, la libertad de expresión también tiene ciertas limitantes. Esto es, lo pueden encontrar, que no ofenda la moral o, pues, que tiene algunas limitantes porque es muy delgada a veces la línea entre la libertad de expresión y lo que pudiera ser un delito, ¿verdad? Sin embargo, para contextualizarlo, pues, estamos hablando del bullying cibernético, ¿verdad? Muchas veces en redes sociales una persona que pueda pensar diferente o pueda sentir diferente, pues, es atacada, denigrada o incluso, pues, muchas veces expuesta en denuncias públicas, en redes sociales. Y, pues, nosotros a veces no sabemos el contexto o lo que ha pasado realmente, ¿verdad? Se han dado casos que muchas personas probablemente no hicieron nada y solo porque alguien, pues, no simpatizaba con él le pueden destruir incluso la carrera, la vida y demás. Hay ciertas limitantes en relación a los derechos, a este derecho, ¿verdad? De libertad de expresión. Sin embargo, pues, está contemplado dentro de los derechos civiles. También, pues, otro que está muy de moda en este momento. Bueno, quizás el término correcto no sería moda, sino que está en auge, ¿verdad? Es acerca de los derechos, pues, de asociación, los derechos de no discriminación por condiciones de raza, ¿verdad? En este caso, pues, los movimientos en Estados Unidos actualmente contra la discriminación de las personas de raza negra es muy fuerte, ¿verdad? Ha llevado a protestas que han sido reprimidas en forma violenta. También muchas personas que aprovechándose de estas protestas se meten a hacer actos vandálicos, ¿verdad? Entonces, esto es una situación bastante complicada, pero lo traigo a colación para, por lo menos, ejemplificar de cuáles son los derechos civiles o cómo podemos nosotros ver estos derechos en el diario vivir. También otro ejemplo, pues, son la no discriminación a las personas mayores, ¿verdad? O adultos mayores. Muchas veces se da la discriminación de tipo laboral. O también, pues, las personas muchísimo más jóvenes normalmente tendemos o tienden a discriminar a esas personas por tener capacidades reducidas o, pues, probablemente no hablar el mismo lenguaje que hablamos, ¿verdad? Y esto es totalmente reprochable de nuestra parte y es una, pues, actitudes o acciones que deberían definitivamente ya no suceder, ¿verdad? O sea, pues, las personas adultos mayores, muchos de ellos viven en el olvido y, pues, llegan a sentirse incluso hasta inútiles, ¿verdad? Se dio el caso, bueno, si ustedes ven noticias, se dio el caso hace unos meses de un anciano que vivía en una polonia en San Salvador y él vivía solo, pues, y debido a la depresión que le trajo, todo eso, él decidió suicidarse, ¿verdad? Él vivía solo, no encontraba trabajo y demás. Esos son problemas bastante serios que pasan. Y, bueno, otros también, la discriminación y violencia, ¿verdad?, contra la mujer. Todo eso son derechos civiles que se afectan o se ven a diario, ¿verdad?, desde un piropo, pues, hasta llegar a tocamientos, llegar a agresiones, pues, llegar a violentas, ¿verdad?, golpes y demás, ¿verdad? Todos estos forman parte también de esos derechos, por ejemplo, el derecho a la no discriminación, en este caso por sexo, ¿verdad? Ahora, otros derechos que están dentro de acá, incluidos en los derechos civiles o en los derechos, o derivados de los derechos a la no discriminación, es los derechos a las personas que fueron portadoras o fueron o son portadoras del coronavirus o el COVID-19. Muchas personas, a nivel internacional, por ejemplo, los asiáticos, pues, fueron los primeros, a ellos se les culpó de todo. Y, independientemente, fuera, aunque no fuera quizá la persona, quizá no fuera China, quizá era de, no sé, Mongolia o Filipinas, cualquier otro, no sé, cualquier otro país asiático. Con el simple hecho de tener los ojos de esa manera, pues, ya la gente les decía que era portador del virus. Y, obviamente, pues, la discriminación que venía al respecto. En El Salvador también, pues, muchas personas que están enfermas o se han recuperado, pues, son víctimas de la discriminación. Y esos son derechos civiles que está protegido por el Estado, ¿verdad? Lo mismo sucede con las personas que tienen alguna preferencia sexual, pues, no me gusta decir diferente, ¿verdad? Sino que, digamos, que tienen una preferencia sexual particular a la mayoría de los demás, ¿verdad? Preferencias por personas del mismo sexo o del mismo género, ¿verdad? Muchas veces sufren discriminación, que lo llevan incluso hasta, pues, ser víctimas de homicidio, ¿verdad? De ellos, pues, muchas veces los matan solo por el simple hecho de sus preferencias sexuales. Y, pues, estas son actitudes que debemos ya irnos quitando de la cabeza, ¿verdad? También los grupos étnicos reciben bastante discriminación. Los pueblos originarios, el Estado o los Estados nunca se han preocupado por reivindicarlos a ellos, a pesar de que hay una ley de cultura que fue, digamos, fue proclamada en 2019, 2016, perdón. Y esta reivindica a los pueblos originarios, pero en la realidad, pues, es muy poco lo que se ve. Ahora, estos son algunos ejemplos de cómo estos derechos, pues, están ahí, ¿verdad? Están a diario y son... nosotros lo podemos vivir diariamente. Ahora, antes de pasar a los derechos políticos, algunos ejemplos de derechos políticos, y después a las características, ¿hay alguna pregunta hasta este momento? Ana Martínez está escribiendo. No, me dice. Muchas gracias, Ana. Bueno, entonces vamos a pasar a los... Bueno, Mosa dice, está escribiendo. Vamos a ver. No se espere unos segunditos, sino, pues, pasamos a la siguiente diapositiva. Todo bien. Ok, muy bien. Bien, entonces vamos a continuar. Ahora, los derechos políticos, ¿qué son? Son todos aquellos que se le otorgan al ciudadano para poder participar en las tomas de decisiones de un Estado. Es decir, son todos aquellos derechos que le permiten a los ciudadanos ejercer el voto, ser postulados y electos para cargos públicos, y participar en los asuntos públicos del país. Valga la aclaración que esta es solo una definición, pero aunque la definición dice la toma de decisiones de un Estado, no se limita únicamente al Estado. Puede ser al Estado como tal, en su conjunto, ¿verdad? Sino que también puede ser en el grupo o en el lugar donde uno reside. Puede ser el municipio, puede ser la colonia, puede ser el barrio, puede ser cualquiera, ¿verdad? Cualquier forma o cualquier forma de, digamos, de organización. En una comunidad o en una sociedad donde se tomen decisiones, pues, uno puede participar en esa toma de decisiones. Ya sea que van a construir un puente, digamos, o van a poner alcantarillado en algún lado, van a ampliar la calle y demás, se necesita que la directiva esté ahí, o algunas personas que organizen, incluso ahora con la entrega de paquetes alimenticios, pues, muchas veces en los barrios, en las colonias, se necesitan personas que anden organizando, y eso es parte de la participación y parte del involucramiento en la toma de decisiones. Cosa que está consagrada en los derechos políticos, ¿verdad? Algunos ejemplos de estos derechos políticos, pues, ya hablamos, uno de esos es el derecho al voto, ¿verdad? El voto, no limitado únicamente a eso, ¿verdad? Pero el voto es únicamente, yo tengo un grupo de candidatos, ¿verdad? O candidatas que se han postulado, ya sea para alcalde, diputado, presidente, lo que sea, hay un universo de personas que están ahí, ya sea por un partido político o de manera independiente, yo asisto a un lugar, los elijo, los marco en una urna, y ya, ahí termina ese mi derecho al voto. Entonces, digamos que ese es un derecho, pues, que en cierta forma es pasivo, ¿verdad? O sea, únicamente lo ejerzo como ciudadano, en la asamblea legislativa o a través de las diferentes instituciones de gobierno, ¿verdad? Sino que también puede ser una asamblea comunitaria, esto puede ser la directiva de la colonia, la SADESCO y demás formas de organización que hay en los diferentes lugares donde vivimos, ¿verdad? También otro de los derechos políticos podemos mencionar es el derecho a la libertad de reunión y asociación. Bueno, esto, pues, puede ser entendido en dos sentidos. La asociación puede ser una asociación de hecho, es decir, un grupo de personas que por X ya razón deciden reunirse, salir a la calle a protestar y, pues, termina la protesta y cada quien se va para su casa, ¿verdad? Ese es un derecho a reunión y asociación de forma pacífica, ¿verdad? Pero que no necesita ningún tipo de legalidad, sino que se da por las condiciones X que se den, ya sea por la falta de agua o, bueno, ayer hubo una manifestación de veteranos de guerra, de la Fuerza Armada y de la guerrilla. También se dan, pues, diferentes tipos de manifestaciones, reivindicaciones por derechos de la mujer, pro-vida también, pues, algunos que están en contra del aborto, algunos que están a favor del aborto, etc. Hay una variedad de situaciones y condiciones por las cuales la gente puede asociarse libremente, pacíficamente y, pues, mostrar su inconformidad contra ciertas políticas. El otro tipo de asociaciones son las asociaciones lícitas, en el sentido que las asociaciones, pues, son legales y las asociaciones de tipo legal pueden ser desde una sociedad para formar una empresa o, pues, asociaciones como ONGs, organizaciones no gubernamentales, que requieren, pues, ya requisitos formales, ¿verdad?, para poder constituirse. Sin embargo, todos están expresando su derecho o, digamos, ejerciendo su derecho a la libertad de reunión y asociación. Nadie puede obligar a uno a pertenecer a un tipo de agrupación, ¿verdad?, si uno no quiere. Eso, para que tengan una idea de a qué se refiere este derecho. El derecho al acceso a la justicia es otro de los derechos políticos también incluidos acá, que es la forma en la que el Estado se ordena para que las personas puedan, pues, hacer o llegar a tener justicia a través de, pues, un proceso. En este caso estamos hablando de los juzgados que están a disposición, la Procuraduría también, ¿verdad?, la Procuraduría General para la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y todos los demás, todas estas instituciones que forman parte del Estado, que están a disposición del ciudadano para hacer valer sus derechos cuando han sido violentados, ¿verdad? Y dentro de eso también el acceso a la justicia, estamos hablando de la pronta y merecida justicia, es decir, que resuelvan rápido también, ¿verdad?, porque no nos interesa de que nos vayan a resolver un caso en 10 o 20 años que, pues, ya no nos va a servir, ¿verdad?, sino que tiene que hacerlo en tiempo, en un tiempo prudencial también. Ahora, otro ejemplo también de estos derechos políticos es el derecho a la migración, ¿verdad?, esto se ha dado mucho, últimamente, si ustedes veían, el año pasado, pues, se daban esas caravanas, probablemente se sigan dando, ¿verdad?, eso, pues, es algo que muy difícilmente va a cambiar, pero si ustedes veían, ¿por qué la policía no los detenía?, yo vi muchos comentarios al respecto, ¿verdad?, ¿por qué no los detienen?, bueno, no es un delito el hecho de quererse ir, de emigrar, ¿verdad?, de salir. Ahora, la forma en la que se hace, pues, tampoco es un delito, ¿verdad?, no en ningún país. Bueno, esto es un tema un poco espinoso, pero sí, en algunos países sí puede ser delito si se hace de forma ilegal, pero el derecho como tal, todos lo tenemos, todos tenemos el derecho a poder salir, ¿verdad?, de una manera lícita del país, la migración, por eso hay mucho también turista, pues, ejerciendo ese derecho, ¿no? Ahora, la migración hace referencia únicamente a irse del país de origen a establecerse en otro país. Eso es un tema bastante espinoso, ¿verdad?, y bastante amplio, pero forma parte de estos derechos civiles y políticos, pues, el derecho a la migración, como tal, no debe ser entendido ni contemplado en ningún momento como un delito. Así que, bueno, antes de continuar eso y hablar de las características de los derechos civiles y políticos en general, ¿tienen alguna pregunta al respecto? Perfecto, muchas gracias Martínez y Kenia. Kenia Martínez, ¿verdad?, bueno, así que muchas gracias. Bueno, vamos a continuar ya para ir aterrizando un poco, ¿verdad?, y terminando. Algunas de las características de los derechos civiles y políticos, esto es muy importante porque sí les va a servir para su examen, es que imponen a los Estados el deber de respetarlos, es decir, como les decía anteriormente, pues los Estados en sí mismos a sí mismos se obligan la promoción y respeto de dichos derechos, pues, a través principalmente de la Constitución y todas las leyes que se desprenden de esta. Solo pueden ser limitados bajo las condiciones establecidas en la Constitución. Esto es muy importante, ¿verdad?, con esto de la pandemia, pues, se ha dado mucha controversia en relación a las cuarentenas estrictas, súper estrictas, mega estrictas, los limitantes a la libertad de circulación, etc., ¿verdad? Entonces, ¿quién podía suspender dichos derechos? Bueno, por un lado la Asamblea decían que ellos, por otro lado el Gobierno Central decía que ellos también, y bueno, en ese, dime que te diré, se estira y encoge, pues, muchas veces no se atendió lo que decía realmente la Constitución, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante que lo sepamos, ¿verdad?, que solo pueden ser limitados bajo las condiciones establecidas en la Constitución. Fuera de esto, no pueden ser limitados este tipo de derechos, ¿verdad? Como ya vimos, pues, uno de estos derechos que se limitó fue el de la libertad de circulación y la libertad de asociación. Ahora, ¿quién es el titular de esos derechos civiles? Es el humano en general, ya habíamos hablado de eso, por el simple hecho de ser humano, ya somos titulares de esos derechos, independientemente de eso esté reconocido o no en alguna ley, en alguna normativa, pues, eso nos pertenece desde el momento de ser personas humanas, ¿verdad? El titular de estos derechos políticos es únicamente el ciudadano, es decir, quienes pueden votar, quienes pueden ser electos y ser elegidos, ¿verdad? Que a veces parece un juego de palabras, pero no es lo mismo, son los ciudadanos. Y la ciudadanía se adquiere cuando se llega a la mayoría de edad, ¿verdad? Y quienes van a reclamar estos derechos son el individuo propio. Es decir, cuando hablamos de derechos civiles y políticos, estamos hablando de todos los ciudadanos, no del Estado como tal. El Estado no puede reclamar derechos civiles y políticos, porque esto es únicamente para personas humanas. Y generalmente el Estado es el que viola este tipo de derechos, ¿verdad? Por cierto, pues, cabe, vale la pena mencionar que el día de ahora se condenó a un exmilitar, ¿verdad?, a 136 años, si no mal recuerdo, por la masacre de los padres jesuitas en la UCA, ¿verdad?, en 1989, en el contexto de la guerra. Entonces, pues, ahí es donde se comprueba o donde se ve que el Estado como tal, ¿verdad?, porque él formaba parte de las Fuerzas Armadas y la Fuerza Armada forma parte del Estado. El Estado como tal es el que viola derechos humanos, ¿verdad?, y los derechos civiles y políticos específicamente. Y, pues, todo esto acarrea ciertas consecuencias. Y son las personas las que tenemos la legitimidad para poder reclamarlos, ¿verdad? Salvo y, pues, algunas excepciones, ¿verdad? Así que, bueno, algunos de los derechos civiles y políticos que encontramos en nuestra Constitución, estamos a... esto lo encontramos, pues, regados en muchos artículos de la Constitución, pero les traigo algunos que probablemente les puedan servir para sus exámenes también. Ah, disculpe. Sí, dígame. ¿Por qué los políticos cosan del que le llaman fuero y los militares no cuentan con ellos? Al menos los que estuvieron en la época de la guerra. Sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta, y espero poder darle la respuesta más resumida posible, ¿verdad? Y les voy a explicar. Eso se puede ver de diferentes formas, ¿verdad? Lo denominado fuero en realidad es un privilegio constitucional. Se llama privilegio constitucional de antejuicio. El privilegio constitucional de antejuicio es un mecanismo para, digamos, no entorpecer. Eso es la idea, ¿verdad? Ahora, después les voy a explicar cómo funciona materialmente, pero la idea es no entorpecer las funciones del Estado cuando uno de sus funcionarios ha estado probablemente involucrado en algún acto que pueda ser constitutivo de delito. Entonces, ¿por qué? Porque es la ley, o digamos la teoría, dice que la función que realiza esta persona, o en este caso, me imagino que el caso más reciente, pues, es lo del diputado, ¿verdad? Que tuvo un accidente de tránsito y, bueno, fallecieron a dos personas. Se supone que la labor de este diputado, ¿verdad? Es, pues, una labor muy importante, ¿verdad? Para todos. Y que cuando a estas personas se les quiere procesar por algún delito, de los cuales no se tiene certeza, ahí se entorpece la labor de esta persona y de la asamblea. Y, bueno, esto ocasionaría que la sociedad, pues, no cuente con esos servicios tan importantes que realizan ellos, ¿verdad? Bueno, digamos que eso... Ah, inciso segundo. Sí, ya lo voy a explicar. Incisos son, por ejemplo, cuando usted ve un artículo... Bueno, voy a terminar primero con la idea de lo que le llaman fuero y de que por qué los políticos sí lo tienen y por qué los militares, ¿no? Bueno, como les decía, retomando la idea, este privilegio constitucional de antejuicio lo que hace es nombrar o decir, bueno, vamos a ver si en realidad esta persona, siendo funcionario tan importante, ha participado o no de algún delito o si esa acusación que le han hecho puede resultar injusta o no. Entonces, ellos, la asamblea, pues, tiene que conformar una comisión y un gran proceso donde se presentan pruebas, donde se escucha a las partes y demás para ver si esta persona, pues, se le ha acusado injustamente o no. Después de eso, la asamblea emite un dictamen y dice, bueno, si esta persona probablemente haya participado en un delito o dice probablemente no, ¿verdad? Si dice, si la asamblea determina que probablemente sí ha participado en un delito, todas esas pruebas y todo ese proceso lo manda a la fiscalía que ya para que lo procesen como una persona normal, digámoslo así, ¿no? Ya no como un funcionario, sino que como un ciudadano común y corriente. Entonces, la idea de todo este proceso, ¿verdad? Que puede durar meses incluso, o depende, es proteger la actividad que realiza esta persona para la sociedad, ¿verdad? Esta persona que ha sido electa. Entonces, ¿por qué dice? Bueno, por esta persona votaron muchas personas más, pues, ya representa los intereses de esta persona. Y teniendo en cuenta esto, vamos a, no podemos dejar que los intereses de esas personas que votaron por él, pues, queden a un lado, ¿verdad? Eso es todo lo que le he dicho y estoy seguro que ha causado algún tipo de risa a veces, ¿verdad? Pero esa es la teoría, ¿verdad? Y eso es lo que dice esa ley de, o ese proceso constitucional de privilegio ante juicio, ¿verdad? Ahora, ¿por qué los militares no lo tienen? Y es precisamente por eso, ¿verdad? Porque la Asamblea Constituyente, la Asamblea Legislativa de 1983, sencillamente no los quiso incluir, no vio necesario incluir este tipo, pero ellos sí tienen sus leyes militares, eso sí, tienen su propia normativa. Ahora, no tienen ese privilegio, ¿verdad?, de antejuicio o lo que se llama fuero, pero sí tienen sus propias leyes cuando están en el ejercicio. Entonces, probablemente se puede decir, bueno, el diputado tiene más privilegios que un militar. Yo le diría, pues, depende, ¿verdad?, depende. Ahora, es una cosa un poco enmarañada, ¿verdad?, en la cual es, pues, muchos de nosotros pasamos años estudiando leyes, ¿verdad?, y tratando de descifrar todo esto. Pero, digamos, ya como para ir aterrizando en cuanto a esto, las leyes son, digamos, la concretización de quienes sostentan el poder. La Constitución, todo el ordenamiento jurídico o legal de un país, pues, es únicamente la representación de aquellos que tienen el poder. Poder político, poder económico, etcétera. Entonces, no le podemos pedir a las personas que tienen el poder que creen mecanismos también para que ellos mismos se sometan al poder. No sé si queda clara la idea. Entonces, es aquí donde entran estos derechos, los derechos civiles, políticos y demás, derechos humanos, que nos corresponde a nosotros reclamarlos. ¿Por qué? Porque la finalidad de todos los derechos humanos en general es combatir el poder, el poder representado en la forma de un Estado y en la forma del ordenamiento del Estado. En este caso, el ordenamiento político y jurídico de un Estado. Entonces, ahí está la diferencia. Ahora, Martínez dice, según recuerdo, con Norman Quijano tuvieron un proceso similar y políticamente se negaron a quitarle el fuero. Sí, definitivamente. ¿Verdad? De hecho, ese caso lo archivaron. No les pareció suficiente las pruebas que le mostraron, a pesar de que todos vimos a través de las noticias que había algunos videos que circulaban y demás. Ahora, les voy a ser muy honesto. No conozco ese caso, no lo he leído, por lo cual me es muy difícil poder emitir algún tipo de opinión. Sin embargo, lo que sí sé es que la comisión, ni siquiera, no sé si se formó la comisión de antejuicio y ni siquiera le preguntaron qué fue lo que pasó. La Asamblea, pues, sencillamente archivó esto, que por cierto fue al inicio de la pandemia. Eso es lo último que recuerdo al respecto. Me gustaría estar más empapado del caso específicamente para poder dar una respuesta más específica a eso. Pero, en regla general, Martínez, de forma general, sí, yo creo que ni siquiera la Asamblea lo discutió eso. Y es precisamente por lo que él estaba diciendo. El Estado nada más es una forma en la que aquellos que ostentan el poder, pues, se ordenan para ellos, digamos, ejercer ese poder sobre todos los demás, todos nosotros. Ahora, dice Martínez también, ¿la ley que mencionaba para los militares podría ser la ley orgánica de la Fuerza Armada? Sí, sí, definitivamente hay una ley, ¿verdad? Hay varias leyes que afectan directamente a la Fuerza Armada. No me gustaría entrar en este tema en este momento precisamente porque no es la finalidad de esta sesión. Les agradezco mucho sus inquietudes, sigan con esa inquietud y con esa curiosidad, porque así van a llegar muy lejos en sus carreras, de verdad. Ahora, lo primero, mi única sugerencia, mi único consejo sería que identifiquemos primero cómo son los mecanismos, o cómo está estructurado, cómo está conformado el Estado salvadoreño, quiénes lo conformaron, de dónde sale, ¿verdad? Y ahí vamos a identificar cuáles son las personas o cuáles son los grupos de poder que están afectando las leyes y cuál es la ideología de estos. Y sobre esto, pues, ya podemos ir trabajando y ya vamos a poder ir descubriendo por qué las cosas son como son, ¿verdad? Y lo más importante, qué podemos hacer nosotros para cambiar esa realidad, ¿verdad? Así que, muy importante, sus contribuciones. Mosa dice, en muchos casos similares, la Constitución tuvo un avance, pero al día de ahora lo usan a favor las personas que están en el poder. Pues, esto depende, ¿verdad? Depende de qué contexto se ve. Hay ciertas, digamos, cuestiones que se ven a diario, que las leyes dicen una cosa, pero a veces en la realidad, pues, son otras, ¿verdad? Y, pues, eso tiene que ver ya con otro tema, que es el tema de la corrupción, abuso de poder y demás, que a través de los mecanismos para poder reclamar estos derechos se pueden ejercer y se pueden valer. Precisamente por eso la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es una institución autónoma, o, bueno, no autónoma, pero digamos que no depende directamente de un gobierno, sino que sus fondos son propios o gestionados de manera propia, ¿verdad? Y, digamos, son instituciones que forman parte del Ministerio Público que no forman parte directamente de un gobierno, y es precisamente por eso, para que no sean controlados por aquellos que están en el poder, ¿verdad? o que tienen el poder. Ahí sí ya nos metimos a otro tema, pero muy interesante, por cierto, no pudiéramos estar hablando aquí mucho tiempo, ¿verdad? Pero sé que realmente muchos estén cansados, y muy importante sus participaciones. Martínez, ni se entiendo, no hay problema, muchas gracias. Bueno, gracias. 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 Gracias.